Bienvenidos jugadores, espero que disfrutéis del vídeo que estáis a punto de ver, pero antes permitidme avisaros que tenéis mi canal de Twitch en la descripción de todos mis vídeos, acompañado de mi server de Discord, donde comparto todas mis actividades tanto de YouTube como de Twitch. ¡Venga! Venid a formar parte de nuestra pequeña familia de jugadores. ¡Sois todos bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!